¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, a la hora que me estén viendo. El día de hoy estamos, como pueden ver, otra vez aquí en el terreno. Este, según Jordi, que venía a juntar esa tierra que está ahí, que fue lo que salió de la excavación de la fosa. Este, pero no traemos carretilla y asadón o talache o no sé cómo le llamo a él. Bueno, el chiste es que no puede juntarlo, la carretilla según que se la iba a prestar el maestro, pero pues no. No se la dejó, entonces no haya cómo trabajar, pero veo que mañana compremos nosotros una carretilla o algo y ya para que mañana pueda trabajar. Ahorita anda acá con el vecino a ver si le presta una talacha, no sé cómo se llama, pero creo que así es. Este, para poder excavar aquí y ir como aplanando la tierra, juntándola, exparciéndola, no sé. Pero sí, eso estamos haciendo y pues ahorita les muestro qué va a hacer el Jordi, ¿va? Miren, ahí viene el Jordi. Este, ya dispuesto a trabajar, o no sé. Hello. Ya se armó la machaca. ¿Qué vas a hacer? Nada, pero ahorita nomás aquí voy a, así, emparejar poquito nomás, o sea, no crees que... Vas a regar la tierra. Luego ya voy a, voy a quitar esas pinches piedras, lo voy a como, ay, perro. Esos de aquí porque se quedaron, bueno, son piedras de los cimientos y se quedaron ahí bien enterrados. Esta, güey, es la talacha ahí. Sí. Ahí empezaba la, güey. Es que está bien nublado. Ay, se ve como oscuro el video, ¿verdad? ¿Ahí qué? Está muy nublado. Se ve como oscuro. Ay, perdón. En el video pasado hago referencia mucho a un video, según anterior a ese, pero, este, no sé qué, que, cómo configure la cámara. Para el chiste es que no, no pude ver esos videos en mi celular, o sea, no, como que estaban demasiado pesados y no, no los pudo leer mi celular, entonces, pues no pude editar ese video ni nada y ya. O sea, o sea, ese video se perdió, entonces, sí, en el video pasado hago muchas referencias a ese video, pero, pues, no, no existe, ¿verdad? Pero, igual voy a tratar de editarlo y si puedo, pues, te lo subo y si no, pues, ya, ni modo. ¿Me lo llevo? Échalo aquí. Ya, ajá. Pues, dice aquí, aquí en medio. Aquí. Pues, sí, pero puedes quitar eso de ahí. Sí, ya. No manches. ¡Suscríbete al canal! 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 y ya por lo que excavamos ahorita ya le traje su caguama al vato ahí está traje su caguama, ya mañana va a venir y allá tenemos, en aquella casa tenemos el material el camarada nos hizo el paro de guardarlos ahí pero sí, ahí está así que nomás eso es lo que hizo hoy, ya en la tarde no está todo el día está nomás de de 2, 3 de la tarde a 6 6, 7 de la tarde como la baseball, pero sí eso, anda la morra mire, hola hola pero que dijiste todo completo para invitarlos al canal de ellos like y comparte like y comparte bueno ¿qué es? dile hola amigos ahora estamos grabando en el canal de P. no, es una vez de esta avenera hola ¿quién es el que tenemos? hola amigos no, voy a buscar la dios miembros ¿quién va a ir? ve tú con él para que el nene se traiga el el cartón y tú y tú las latas vamos a ir a comprar ¿qué vamos a comprar mija? unas latas de maíz ¿verdad? de maíz y el nene va a comprar cervezas obviamente hoy andamos aquí en Montoro aquí en mi rancho miren con los chas ¿sí? no, si es cierto ahí anda el nene echando las cheves ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Por favor Te me voy a cerniar Estaba aquí, muy divertido Ahí está, mira Ahí está No se va, güey No, si le vamos a ir nosotros Ya de pinches viejitos, si Dios quiere Pero la casa quise estar Para los pinches morrillos, si Dios quiere Ojalá que sí quiera, ¿verdad? Ya teniendo mi casa, ojalá que sí quiera Por eso, mijos, acá, acá, acá Christopher Justine Así es Cuando ustedes estén grandes En estos pinches videos Bien pequeños De nada más Este Para que vean a su papá, trabaje, trabaje De su papá y de su mamá, cabrones No anden pinches ahí, cabrones Cabrones No chinguen No chinguen No pita No pita Está bien, ¿no? Ese sonido hasta es relajante Ay, no Ay, no, es que aquí como que todo relaja, ¿verdad? Sí La chingue Pero yo, mira También ya se me cansó la mano de grabar Es que como ya se deshicieron las piedras Por eso ya no está tan duro Pero ahí Ay, qué precioso Pero ahí en el hoyo sí eran puras piedras Ya se ¿Qué onda, raza? Miren, ahí está lo que hice Hola Bueno, aquí estaban Aquí en este lado estaban estas piedras bien feas Todas esas grandototas Y las tenía que quitar aquí pues para darle como una emparejadita Y pues todavía no me falta Aquí estaba falta hasta un montón Todo eso regale bien para que no No quede ahí los bordos Y pues ya aquí recogimos la grava aquí poquito Para que no estuviera tan suelta Y al fin de semana En estos días voy a A quitar todo eso para llenarle Aquí todos los huecos Simón Este Y pues aquello Y las cadenas que no les habíamos enseñado Todo esto ahí emparejé Más o menillos ¿Y cuáles cadenas? Esta cadena de aquí es nueva Esta es nueva Unos clips de que Jordi andaba escarbando aquí Esos no se los recuerdo Ah, sí, cierto Aquí despuesito se los voy a Se los voy a poner Y aquí también tapo unos Le faltaba unos detallitos aquí ¿La cadena de allá también es nueva, no? Creo que sí Creo que sí Esta Esta Esa Allá también le faltaba un poquito Allá de aquí lado Y esto Esta de aquí Lo que es la entrada Y Aquellas cadenitas donde va a ir Este Techada la fosa Aquí va a ir techado aquí todo este rollo Para que aquí vayan las escaleras Pero ya más delantito Ahorita Estamos tomándonos un break Y Pues sí Ahora sí que no más eso Y pues Sí, ya Este Este fue el avance que Que tuvimos Hoy Ya no les habíamos mostrado las Las cadenas Que ya están prácticamente Listas Pero Sí, ahorita Como les dijo Jordi Estamos tomándonos como un break Para Poder empezar con las Bardas Y todo Y Pues ya les vamos a ir mostrando Pero Sí, hasta aquí Vamos a dejar este video Y nos vemos en En Un próximo vlog Ok, bye Bye Chau